Queriendo dar tu culo a diario Relejemos No se quita el de Blue, pero Es un escenario Soy el número uno Y de seguro te dirán la compañía ¡No! Vente que ya subimos al escenario Bueno gente, arranca mi travesía Porque mi papá me va a llevar nomás Tantini, maneja un mini Después de las redes cuando se pone bikini Vamos a ir a la casa de una amiga Que está en el lago De hoy sábado hasta el martes Como 10 días mínimo Entonces nada, eso Vamos a ir y Vamos a hacer un vlog Al contrario Bueno vlog Hicimos la compra del mes Toda comida nutritiva Toda nutritiva Todo super healthy Es como tradición De que yo lleve una cantidad excesiva De comida Siempre hago lo mismo Está haciendo bici Mira Nos hemos arribado a la casa Es la tira La persona que nos va a hacer La conexión Con Lago Tequila Bueno gente Ya estamos acá Ya subimos todo Tipo esto Pero ahora Isa se fue con el papá a comprar Con Kiko A comprar Los ingredientes para la chocotorta Yo me quedé acá Espía número uno Me comí la frutilla Porque tenía margen Se la dedico Un update Pasaron como 40 minutos Y todavía no vienen Y la camioneta se apagó Help me Help Estaba escuchando música Lo más chill Y se apagó a cero Ahora ya acabó la batería Ni nadie Eso O sea Tipo Una cosa así De emergencia ¿No? Como que se apaga Me abandonaron acá Droga Cada video que yo hago Incluye Un auto O un vehículo Siempre estoy en el auto Amigo Bueno No Llegaron Sí Ya La camioneta Te pasas para la música Y yo dije No Se le acabó la batería Y dije No Llegamos Mi almuerzo Literal Mirá mi mamá Está en un vlog Yo no se lo mostré Ah Que está siempre Te la das Ah Era esa No me acuerdo No le digan Hasta que me conoció Bueno vlog Estamos en la lancha Vlog Lo hicimos Bueno vlog Acá llegó Toya Ahora vamos a ir a la lancha otra vez ¿Por qué está tan blanca? ¿Estás haciendo un vlog? Ay mi pelo ¿Estás haciendo un vlog? ¿Estás haciendo un vlog? Sí Loli ¿Estás haciendo un vlog? ¿Estás esperando a cenar? Estamos esperando a cenar Estamos hablando De cosas muy locas Me cortó una beñera A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Vamos a casar el Hamster? ¿Vamos a casar el Hamster? A ver A ver es por el piz quien fue al baño? yo bueno vlog nos levantamos a eso de las doce estoy comiendo pollo frío y yo para dulce corta vimos la asunción de mi ley voy a la libertad carajo deja de grabar ya bueno vlog no es una foto vamos por subirnos a la o sea ya estamos en la lucha a la vialle te vas a hacer famosa nos estamos moliendo de calor literal tipo yes a ver que estamos rodeados de agua solo acá me entiendes me mostramos la frente buena esa malla brisa buena re linda no me quedo no paren paren no me ha miedo no me voy a caer ahí no 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 me parece que no Kathy perro ¡Ahhh! 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 Bueno, ahora vamos a ir al tubi Ahí están los suicidas Número 1 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Las caen de una! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hola, acá estamos llenos A comprar milanesas ¿Puedes hacer algo entre tus productos? Ahora estamos por comprar las milangas Y nada, se va a comer toda la pechuda ¡Se va a comer toda la pechuda! Bueno, chicas En el vlog comimos milanesas Me olvidé de filmar pero estuvimos como 10 horas esperando ¡Ahhh! 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 ¡No hay que hacer efectos especiales! ¡Shh! ¡No hay que hacer efectos especiales! ¡No hay que hacer efectos especiales! ¿Pinieron un barrenero? ¡No! ¡Ahhh! ¡Compañero emocional! ¡No! Mira, ahí la ensucia ¡Ja ja ja ja! La ensucia con Risa Milanes ¡Ja ja ja ja! Por ejemplo acá Está re incómoda la rendera Te falta agarrarla en la arena de la brazo Así le empiezo Nos probamos el corpiñeto Ema tampoco Ema te lo probás? Si se ha jugado al solitario Emmm, chau Buen día, vlog, oh, hola, vlog Hay morrones, dajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga Son las... Nos cagamos de calor Hola, vlog Hola, michos Para hoy les quiero contar algo entre tu solbar y yo de vuelta En terreno Acá en terreno Viste Porque Jose, boludo, o sea Estuvo con un chabón de acá Estuvo con un chabón de acá Y nada, como que Llegaron A un montón de cosas locas Y después Esta O sea, locura total Ah, esta mierda Buen vlog Yo me hice un mate Acá Andamos un poquito más ahí Este lo hizo ArtePorLoli Llegaron en Instagram ¡Llegaron es una saludable! Las chicas están haciendo chocotorta Girl, bebe Girl Están haciendo chocotorta Porque yo no se cota mucho En el vlog En el descuento, estábamos tomando sol ahí Estaba re lindo qué se yo y nos agarró colorcito ay como que me quemé un poquito estábamos leyendo ahí con Maru y con Toya, con nosotros y dijimos bueno nos vamos a meter el agua yo me metí yo corrí como una kamikaze y me metí y se tiene el coso al revés de al revés, literalmente lo tiene al revés y encima al revés agarré estas crocs que no sé de quién son esta tendría que ir para atrás y para adentro ni una que tengo sabías que si te ponés la ropa al revés te van a dar un regalo no sería mi presencia te regalo estamos comiendo no, no se ve nada tengo las cámaras girl lunch ustedes tienen mayores en todos lados en la nariz leave me alone listo muchacha ¿estás listo? vaya espectacular no lo puedo creer lo que yo estoy probando es espectacular muy bueno está muy rica la chocolate verdad es argentina ok acabo de salvar a la pipa de un sapo un sapo entonces y luego agarre y todas estas locas tienen pánico no todavía no le tienen miedo había un sapo en el cuarto y estuvimos ahí como fácil 10 minutos buscándolo sí sí arriba ay no a la tosita femenina porque la tosita femenina como le digo el pad pad se dice pad en inglés si agarre y bajo el pad body pad y se voy a prum 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 bye se terminaron los días felices se terminaron con un almuerzo precario no estamos chicas estuvimos tipo hoy el día de hoy haciendo nada nada estoy roja 10 de 10 11 de 10 11 de 10 la pasé todo hicimos chicos woooo chau bro gracias por ver suscribanse denle like y activen la campanita con esta de notificaciones y nos vemos en el próximo video chau chau no 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 esta esta está ¡Gracias! ¡Gracias!